Cada día son más las marcas de café que aparecen en el mercado y cada vez son más los buenos comentarios que aparecen acerca del grano de oro que se cultiva en Pérez Celedón y en general en la región brunca. Pero qué tan bueno es el café que sale de nuestra tierra en comparación con el resto de las zonas cafetaleras del país. En el mercado internacional, los que conocen el café de la región brunca, hoy día es un boom, mucha gente está buscando café de la región brunca. En las ferias internacionales, por ejemplo los muchachos de Icafé han traído muchísima retroalimentación porque ellos normalmente ponen las diferentes regiones cafetaleras de Costa Rica y entre ellas está Icafé y pone región brunca. Y es muy gustosa. Tenemos, si he escuchado ya, bastantes personas que exportan café acá en la zona, que cuentan sus historias de que mucha gente les ha gustado. En lo personal, yo ya como catador, sí les puedo decir, el café en la zona no tiene nada que envidiarle al resto del café del país. ¿Cuáles son las principales características que tiene el café de nuestra zona? O sea, que lo hace único el café que sale del sur. Entonces, el café de altura que tenemos acá en Pérez Celón es sumamente bueno, pero hay que tener claro que tenemos perfiles de café. Además, el perfil de la región brunca no es igual al perfil de la región de Tarrasú, ni es igual al perfil de la región de Valle Occidental, ni la región de Tres Ríos, por decir una de las famosas, pero la que tenemos acá, el perfil de nosotros es sumamente bueno. Hoy día hemos estado encontrando proyectos, micro beneficios, fincas que están manejando técnicamente mejor su producción. Y es que los productos cafetaleros de esta parte del país están en la mira de los conocedores. Pérez Celedón, región brunca, tenemos cafés muy aromáticos, sumamente dulces, dulces a caramelo, dulces a miel de trapiche, por ejemplo, lo que conocemos como azúcar moreno, en el perfil de taza, si tiene algún proceso miel o algún proceso natural, va a variar, porque si es miel vamos a encontrar más dulces, más notas como azúcar moreno, más notas como a la miel del trapiche. Si es un proceso natural vamos a encontrar frutales, frutales tropicales, por ejemplo, piña seca, banano deshidratado. La zona sur sigue mostrando su calidad en productos, no solo al resto del país, sino también al mundo.